El día de hoy no vamos a hablar de NVIDIA, vamos a hablar de, no sé si decir de la competencia de NVIDIA enfocada pues a corto plazo. Vamos a hablar de Intel y vamos a analizar un poco el gráfico. ¿Qué pasó con Intel? Venía pues, antes vamos a ver en macro así, grande el gráfico. Intel tiene su historia, imagínate, Intel en el 2000 llegó a máximos históricos y ya después de 25 años casi prácticamente no ha volvido a tocar máximos históricos. Llegó a 75 dólares y hoy por hoy, que pena por el ruido, es lo que es. Llegó a 75 dólares y de ahí comenzó a caer. Después comenzó a volver a subir cerca a los 70 dólares por ahí a los febrero del 2020 y no alcanzó. Y después volvió a visitar los 70, casi los 70 dólares por allá en el febrero del 2021 y después para abajo. Y hoy por hoy sigue y sigue cayendo, sigue cayendo y hay un nivel bien interesante que es la línea azul. Esta línea azul es un nivel de los 19, los 20 dólares aproximadamente. Y es un nivel en donde la acción algunas veces tiende a rebotar. No siempre, ¿no? Pues es un nivel que aquí vemos que rebota una... Bueno, espérate porque mi cabeza no te deja ver. Aquí rebotó una, aquí rebotó dos, aquí rebotó tres, aquí rebotó cuatro, aquí rebotó cinco y aquí unas seis y aquí unas siete veces. Y la pregunta es, ¿aquí será que quiere rebotar una octava vez? Es un nivel muy interesante. Póngamole 20 dólares, los 20 dólares. Tanto así que esto es una gráfica semanal y pareciera que estuviera queriendo rebotar. Entonces hay que ponerle pues atención y vamos a analizar un poco esta acción. Y póngale, la última semana esta acción subió un 7% a nivel semanal. O sea, a nivel semanal, en vez de a las semanales. La gráfica diaria está haciendo algo muy interesante. ¿Qué pasó? La acción de Intel cayó, hizo un gap enorme, un agujero en el gráfico de nada más y nada menos que un 24%. Un 24%. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se generan esos gaps, existe el riesgo de que la acción busque llenar esos gaps después. Entonces, estamos viendo que estamos en el suelo morado, que es 20 dólares aproximadamente, donde ocasionalmente la acción rebota cuando toque ese suelo. Y parece que, pues sí, o sea, el viernes la acción subió nada más y nada menos que un 9%. Lo interesante se pone a continuación acá. ¿Qué es esto? Vamos a ver que aquí, damos un segundito, lo agrandamos un poco. Y ojo, o sea, es que lo que uno buscaría es, bueno, ¿será que quieres llenar este gap? ¿Qué pasa si llena este gap? O no, incluso no todo el gap, sino que ya está por acá y la vendo, ¿no? O sea, es que de verdad, y es difícil decirlo, estamos cerca del suelo, sí, y llenar este gap no sería nada malo, un 30%. Entonces, uno comienza a pensar, bueno, está interesante, ¿no? Está interesante. ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo puedo confirmar? ¿Será la persona que ya haya comparado en el suelo bien por ella, la verdad? Y ya estamos tarde comparado con esa persona, pero aquí yo creo que me enfocaría tal vez en buscar un techo en esta situación. O sea, un techo en donde diga, aquí esta vela intentó, pues, creo que esta vela es la que muestra la resistencia. Aquí la acción intentó romper esa resistencia y no pudo, y aquí el viernes no pudo romper la resistencia. Entonces, en mi nivel de opinión, esta es una recomendación de inversión, creo que le pondría mucha atención a ese techo para ver si tiene la posibilidad de romperse bien y buscar llenar todo este gap, todo este gap, todo este gap. Entonces, también hay que tener en cuenta que si no funciona, de pronto la acción busca este suelo que está a los 20 dólares y no estaría nada mal, o sea, no estaría nada bueno, la verdad, porque pues puede caer un 10%, o sea, estamos de aquí a allá es un 10%, hartísimo, ¿no? Entonces, es pues para planteárselo, es para planteárselo, reflexionárselo, masticarlo. Aquí también, pues, vamos a ver el gráfico de una hora, a ver qué más encontramos, y aquí vemos, sí, que es un canal, o sea, mira que si algunas veces no respeta el canal, como acá, pero ya ha respetado dos veces el canal, y ahora pues está intentando subir y romper los 22 dólares, que a mi criterio pueden ser este techo, el techo. Vamos a ver qué sucede, porque está bien, 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 bien interesante esta acción, como en su movimiento y algo arriesgado, eso sí, hay que tener cuidado, hay que usar stops, o sea, hay que protegerse, ¿no? Hay que, no hay que confiarse, güey, no hay que confiarse. Porque en la bolsa puede pasar cualquier cosa, en la bolsa puede ser que rompa el techo y después se devuelve y pum, para abajo, puede pasar cualquier cosa. Estamos haciendo puros supuestos. Entonces, aquí vemos que tenemos los 22 dólares y no lo ha roto bien, no ha roto bien los 22 dólares, ¿será que cuánto hay que esperar para que rompa bien los 22 dólares? No lo sé, porque mira, aquí el día viernes puedo romper los 22 dólares por un momentico, en dos oportunidades, en dos horas, pero después cayó, ¿de acuerdo? Entonces, es como, ¿cómo verificar que efectivamente haya roto esos 22 dólares? No lo sé, güey, y es difícil decirlo, realmente es que algunas veces rompe en los cinco minutos y después cae antes de cumplir la media hora o la hora. Entonces, es, toca ver, güey, toca ver. Entonces, está interesante, está interesante la verdad. Vamos a ver cómo se mueve esto. Pero hay que tener un poco de cuidado porque cuando la acción cae así de fuerte, algunas veces consolida y genera lo que se conoce como una bird flag. Lo que tengo que tener en cuenta es este suelo de los 20 dólares, que es un suelo bien, bien, bien interesante, que tal vez tenga el incentivo de hacer la acción que rebote. Eso que implicaría, no sé, poner esto por acá, pero eso implicaría estar dispuesto a perder el 10% de esa inversión. Entonces, es cuando uno se la piensa, ¿será que vale la pena? ¿O será que si llega a caer más la compra? Entonces, está interesante, pero hay que masticarla, güey, hay que pensarla, hay que, bueno, decís, hay que cranearla y, bueno, ver si vale la pena o no. Eso es, eso es. Y me pareció bien interesante Intel, pero recuerden esto. Bueno, y si quieres comenzar a invertir en bolsa, clica en la descripción de este video. Si quieres aprender más a invertir a corto plazo, escribir un comentario. Y si quieres ver alguna acción en particular, también escribes un comentario. De verdad es que está interesantísimo, muy interesante. Esta es una acción que el gobierno de Estados Unidos está impulsando para que no se quede atrás en la parte, me imagino, de Inteligencia Artificial, microprocesas adores, pero de verdad a largo plazo no lo veo muy claro. No lo veo muy claro, la verdad, no lo veo tan claro. Pero, pues, está interesante analizar. Eso no quita que no podamos analizarla a corto plazo y buscar oportunidades, ¿por qué no? Podemos encontrar más niveles acá. Es que el nivel clarísimo es este, es este. Este nivel hay que tenerlo muy en cuenta. No sé cómo se desarrolle la situación acá, pero de verdad está interesante para aprender también incluso. En un día no lo vamos a ver muy claro, pero en una semana se ve muy interesante. También lo que me genera un poquito de inseguridad es cuando la acción cae tan fuerte, ¿no? Pienso que cuando la acción cae tan fuerte lleva una inercia como tal y entonces por lo menos sería bueno que consolide dos semanas, tres semanas en cerca los 20 dólares acá, pues para tal vez regularse, pero lleva menos de unas dos semanas en ese nivel, menos de cuatro semanas. Realmente sí, ya lleva consolidando un buen tiempo, ¿no? Bueno, debo aceptar que me incomoda mucho ver esta cadiota tan cerca, ¿no? Pero algunas veces cuando se presenta esa caída, algunas caídas consolida y cae, pero en este caso subió y cayó. Entonces, es un movimiento, híjole, hay mucha volatilidad y por esa razón hay que manejar stops y todas las cuestiones y si quieres aprender al respecto me avisas, pero hay que reflexionar al respecto y no mandarse a lo loco, como dicen. Espero te haya gustado este video, ya sabes que si te gustó, no hay recomendación de inversión y nos vemos a la próxima.